Arrancaron las jornadas de vacunación para menores de 12 a 14 años en escuelas secundarias públicas en Mazatlán, dio a conocer el jefe de servicios regionales de la CEPIC, José Juan Rendón Gómez. El maestro indicó que los adolescentes deben ir acompañados del padre de familia o de algún tutor, los cuales tienen que llevar una carta a consentimiento y en dado caso de no contar con ella, aseguró que los brigadistas se le entregarán para que solo la firmen a fin de que se les pueda aplicar el biológico Pfizer. El llamado es llevar a los niños, el niño no puede ir solo, tiene que haber acompañado de un padre de familia y un consentimiento de parte del padre, pero que no se preocupe, ahí si no llevan el consentimiento, ahí hay suficientes copias para que la firmen, lo importante es vacunar a todos los niños en esa edad para contrarrestar un poco el contagio que últimamente hemos tenido aquí en Sinaloa. Esto no es exclusivo para los alumnos de cada plantel, aclaró. Si algún adolescente necesita aplicarse la primera o segunda dosis, puede acudir a la escuela que participe en la vacunación contra COVID-19 más cercana. Esas tres escuelas también, las escuelas primarias que estén cerca de esas mismas o las prepas que estén cerca de ahí, pueden ir a que les pongan la vacuna si están en ese rango de edad. Si ya tienen la primera dosis y ya pasaron un día, pueden ir a que le pongan el refuerzo. Nosotros contemplamos las escuelas más grandes en alumnado. Rendón Gómez agregó que estarán buscando que las escuelas privadas que cuenten con el suficiente espacio se unan a las actividades.